ya ok abro primero un nuevo proyecto le doy aquí el nuevo proyecto y busco la plantilla de plomaría como no está acá le doy examinar y me voy a lo que es a plantilla metric y plumbing default metric esa plantilla es directamente para lo que son el sistema sanitario le doy a abrir y abre un nuevo proyecto en blanco luego como está en blanco tengo que vincular lo que es el archivo y el pc del proyecto arquitectónico entonces le doy a vincular examina el proyecto arquitectónico que es este de aquí electrónico y le doy a abrir una vez que esté eso lo que tengo que hacer es copiar los niveles para que sea para que esté validado para el sistema hidrosanitario entonces yo lo que tengo aquí ya son niveles para este proyecto ya no puedo trabajar con los niveles vinculados porque esos niveles del proyecto arquitectónico entonces yo creo mis niveles para el sistema hidrosanitario mediante mediante esta pestañita colaborar coordinar y copiar seleccionar vínculo ya lo que hago aquí es selecciono el vínculo que puse de y empecé le doy clic y me va a salir las opciones aquí que quiero copiar los niveles con un desfase si quiero con un desfase o no lo quiero con desfase y puedo añadirle yo un nombre de nivel luego le doy copiar y le doy múltiple para copiar todos los niveles y selecciona todos los niveles que quiero copiar y le doy finalizar aquí y luego finalizar acá luego se me van a copiar los niveles y una vez que tenga eso ya me quedaría crear la por plan que son los planos de planta para eso me tengo que ir a vista vista y vista de plano de planta y ahí me van a salir para todos los niveles como ya tengo planos de planta para todos los niveles no me sale ninguno aquí pero lo que me hacía quiera salir de todos los niveles quienes entonces seleccionó todo y le doy crear luego yo voy a tener esta parte de aquí de planos de planta se me van a crear automáticamente pero en blanco y como todos los pisos son iguales son plantas tipo entonces me puedo ir a un piso piso digamos quinto piso y de día empiezo a colocar los que son los accesorios de plomería para colocar los accesorios de plomería lo que tengo que hacer es irme a instalaciones instalación de fontanería y ahí puedo elegir los accesorios que tengo que colocar por ejemplo un sanitario, un lavavano o en todo caso sería una ducha que viene a ser esta de aquí la que ocupe entonces voy colocando donde yo necesito, donde yo preciso y listo entonces estoy trabajando con accesorios MET que significa que están con conexiones de agua fría y agua caliente y con un sistema de desagüe una vez eso hecho ya lo coloco a todos los lugares que correspondan puedo girar los accesorios con espacio y una vez que esté todo eso colocado yo empiezo a colocar los tubos estos son los tubos no las tuberías voy aquí y puedo empezar a conectar desde agua fría hasta la otra ducha de aquí voy conectando por acá luego igual todos los inodoros los voy conectando con otras tuberías y especifico aquí qué tipo de tubería van a hacer por ejemplo me sale acá este por ejemplo me va a decir que es un tipo de sistema de agua fría y el rojo agua caliente sistema de tipo de agua caliente y el verde que es un sistema sanitario donde van a ir todas las aguas residuales ya entonces lo que trato de hacer es unir todos los inodoros, todos los lavamanos conectando toda la parte de agua fría y conectando todo lo que es agua caliente una vez teniendo los tres sistemas fría, caliente y el sanitario ya unido en una sola planta ya puedo proceder a copiar a los demás pisos lo que tengo que hacer es seleccionar le doy copiar a portapapeles le doy copiar a portapapeles y luego le doy pegar alineado a niveles y ahí especifico a qué nivel quiero quiero copiar como no hay inodoro en la parte del techo entonces que es la planta que dice viga entonces no la copié ahí ni tampoco en el subterráneo no hay y como yo trabajé en la planta 5 tampoco la copié ahí entonces me quedaría copiar a todos los demás niveles le doy aceptar y lo último que me quedaría es fijarme en la vista 3D fijarme en que coincidan las uniones de plantas entre plantas como por ejemplo acá en las uniones que estén unidas entre las distintas plantas ahorita tenemos una T como conector y eso sería más que todo ya de aquí tendríamos que aumentar lo que es las cajas de componada o las cajas de desagües o las cámaras de desagües bueno bueno bueno